lo cual no figura realmente como puesto oficial, pero es una forma de ejercerlo de forma supletoria y precaria, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya un presidente, pues hay un tierino, que él se va a encargar y puede ser que pase todo este tiempo ejerciendo la presidencia con cinco votos y viéndose a las elecciones todos los días y nunca ponerse de acuerdo. Entonces, efectivamente, en algo tienen que reaccionar los magistrados en la Corte Suprema. Deben precisamente ya asumir la decisión, porque si lo van a dejar todo el año con cinco votos, igual lo va a hacer. Déjenlo un año, el otro año ponen el del otro grupo y así deberían irse rotando la presidencia. ¿Cuál es la urgencia de quererla tener ahorita? Sí, definitivamente el poder radica en la presidencia de gobierno judicial. No tiene el poder absoluto tampoco, sino que solamente es el poder de disponer del presupuesto de acuerdo a los parámetros de valga la expresión del presupuesto que ya fue programado. Entonces, eso me hace recordar el periodo del licenciado Óscar Cruz que acaba de terminar en el que él estuvo también batallando para salir adelante como presidente de la Corte, porque también le hicieron la vida a cuadritos. Entonces, aquí se trata no de la presidencia para la gesta de la justicia, sino para hacer la vida a cuadritos al que llegue, porque hay algo que hay que reclamar. ¿Qué es lo que pretenden reclamar? ¿Qué es lo que pretenden garantizarse? Eso debían decirlo claro, porque mientras sigamos con esta discusión estéril, cinco más ocho, y así vamos a pasar el año, podríamos pasar incluso los cinco, seis, cien años sin escoger a ningún presidente. Aquí lo que urge para evitar ese problema futuro, porque las cosas hacen como una intención muchas veces, es utilizar el mismo método de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, el más viejo que empiece, el menos viejo que siga, y los cinco más viejos van a ser presidentes, y punto. Así no se entra a discutir si tenemos o no votos, porque ya se demostró sobradamente que aquí no se van a poner de acuerdo. Y no quiero ser algo de mal agüero, pero considero que podríamos pasar todo el dos mil veinticuatro y parte del dos mil veinticinco sin elegir presidente. ¿Y por qué no ser un poco más atrevidos, licenciado Gómez, y designar a un presidente o presidenta durante toda la magistratura? Eso pasa en Estados Unidos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia lo es, desde el día que lo eligen, como presidente, hasta que se muera. Y no estar en esto de que cada año nos tenemos que poner de acuerdo y elegir a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. No sé, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Sí, en realidad definitivamente habría que hacer una reforma constitucional prácticamente, ¿verdad?, para poder establecer o estatuir como en esos países, ¿verdad?, después vitalicio, de alguna manera fomenta la carrera judicial y la certeza jurídica en algunos aspectos. En nuestro caso, para empezar, sí tendríamos que reformar la Constitución para poder establecer, por lo menos, que alguien lo presida en cinco años. Sin embargo, lo que tenemos ahora, definitivamente estamos en esto de que tienen que votarse a cada año, en función de la forma en que sean electos. Pero, en realidad, sí, en la actualidad es muy lamentable que no se haya podido hacer, preocupa a lo que acaba de opinar el respetable colega, la verdad que es preocupante y tiene toda la razón, en el sentido de que conocemos los caprichos de nuestros funcionarios, o más bien estrategias, si se quiere llamar de alguna manera, pero en función negativa, de aguantar de esa forma hasta que llegue un nuevo nombramiento, ¿verdad?, del próximo año. Y lo peor del caso, lo que es preocupante realmente, es de que ya nos la hicieron, ya comprobaron, comprobaron, ya nos, yo siempre manejo un dicho ahí que yo he tenido, a decir, nosotros ya nos midieron, ya nos tantearon, perdón por la expresión coloquial, y ya nos encontraron defectuosos. Conclusión, ¿cuál es la consecuencia de que nos están ejecutando en ese sentido? Dicho en otras palabras, si realmente permitimos este tipo de abusos, que ya lo hicieron, en el 2019 tanto, en el caso de retraso en las cortes, insisto, y también de elección de presidente, vimos una actitud muy pasiva por parte de la población guatemalteca, y al final se hizo lo que se quiso, y hasta cuando les combinó a los intereses sectarios, se restableció, no del todo, pero por lo menos se trató de restablecer nuevamente la institucionalidad. Estamos ahorita en un momento coyuntural reciente, en donde esto está caliente, la brasa está caliente, estamos en el momento en donde sí es oportuno, de verdad, ponerle demasiada atención, ya vimos que a lo legal ellos no lo están respetando como debe de ser, entonces es importante la intervención de las distintas organizaciones, de todos los sectores sociales, de los ciudadanos, desde el punto de vista individual, a través de nuestras críticas, de alguna manera, de las aportaciones que podamos hacer, pero en función de exigir a estos funcionarios que cumplan precisamente con ordenar la casa y que realmente nos den esa esperanza, esa certeza jurídica. Necesitamos todos los guatemaltecos de recuperar precisamente la institucionalidad judicial, y que es uno de los poderes más importantes, y de esa cuenta tener la esperanza más adelante de que en casos concretos, particulares, donde nosotros seamos objeto de un caso judicial, tener también esa esperanza de que lo van a tratar en función del derecho, pero sobre todo en función de la justicia. De alguna manera, usted lo que nos está diciendo es que si los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia no respetan la ley y no respetan sus obligaciones, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Eso es lo que entiendo, ¿no? Es correcto. En realidad, a lo que quiero referirme es de que si ellos están ir respetando la ley, están ir respetando, bueno, no del todo, pero sí en el fondo del asunto, se está ir respetando ya, en parte, en forma parcial, la orden de la Corte de Constitucionalidad. Pero, como reitero, a lo que quiero referirme es precisamente que, y esto no se está cumpliendo, es deber de los ciudadanos, primero, estar atentos, y segundo, exigirles que se respete la ley. Que se respete la ley. Ya hablamos un poco de las funciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no hemos hablado de las prerrogativas que tiene el licenciado Glópez. ¿Qué nos dice de eso específicamente? ¿Tiene el caso mejor sueldo? Sí, por supuesto, tienen mejor sueldo, pero el sueldo nunca es importante en esos puestos. Aquí lo que importa es el manejo de la cosa, porque el sueldo, al final de cuentas, es irrelevante en todos los puestos políticos de alta envergadura. Normalmente, la gente se preocupa más por los otros beneficios que van a obtener, porque también el presidente de la Corte va a tener más vehículos, va a tener más seguridad, va a tener mejores vehículos para su familia, mejores prerrogativas, y eso también motiva mucho a querer acceder al puesto de presidente. Disculpe la interrupción, pero se lo preguntaba en el ánimo de lo que estábamos discutiendo antes, de la idea hasta que estamos peloteando, de que no necesariamente se tenga que cambiar todos los años a un presidente de la Corte Suprema de Justicia para no estar en estos líos cada cierto tiempo. Ya nos ha pasado dos veces anteriores. ¿No convendría mejor que todos los magistrados tengan el mismo sueldo, tengan las mismas prerrogativas, pero simplemente a uno se le adjudican funciones administrativas que el resto no tiene? Sería interesante que existiera incluso un vicepresidente y que el vice llevara la batuta en la parte administrativa, y caeríamos en la misma discusión, porque ahí es donde está el interés que amarra estas decisiones. Pues es el manejo de la cosa en sí el que mantiene la discusión. No son tanto las prerrogativas como cómo hacer lo que tienen que hacer con lo que hay ahí en la Corte. A eso es a lo que se responde. Y ahí es donde tenemos que tener abiertos los ojos los guatemaltecos. No es tanto, porque al final de cuentas ellos se recetan guardaespaldas y carros al salir del puesto. Ellos se recetan prerrogativas. Pero, recuérdese que cuando se llega a la Corte, y hay que ser claro, no se llega por una concesión graciosa o una popularidad enorme para ocupar un puesto, sino se llega tras consensos, por no decir negociaciones, de grupos. Y son estos grupos los que no se ponen de acuerdo. Licenciado Gómez, hablemos del futuro inmediato. Supongamos que esto se resuelve en las próximas horas y tenemos presidente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cambia a partir de ese momento? En realidad, empezamos ya con la funcionalidad, en principio, ¿verdad?, de la institución como tal. Pero, prácticamente, de acá, va, en este transcurso de funciones, vamos a, o nos toca empezar a notar realmente sobre de qué lado se está inclinando la balanza. Me refiero a que para nadie es un secreto acá de que existen dos grupos que, de alguna manera, se están peleando el poder del organismo judicial. También hemos tenido, a nivel de los últimos años, esa historia de las resoluciones pesgadas que, de alguna manera, han favorecido al pacto de corruptos, a los intereses corruptos del país. Y, por el otro lado, los intereses que, que, que muy tímidamente vienen resurgiendo en el sentido de recuperar la institucionalidad para poder administrar justicia en forma imparcial, pero que, de alguna manera, al momento de ya tener electo al presidente, bueno, empezaremos, empezaremos a observar ya la funcionalidad como tal y, desde luego, los votos que está en la función y la función de la comunicación. Tenemos un problema, disculpe, licenciado, tenemos un problema en la comunicación, lo vamos a resolver en los próximos segundos para poderlo escuchar bien. Mientras tanto, le planteo la misma pregunta al licenciado Gómez. ¿Qué, qué, qué cambia, perdón, al licenciado López, ¿qué cambia, qué pasa si en este momento pudiéramos resolver este entuerto en lo que podemos restablecer la comunicación con el licenciado Gómez? Lo que va a cambiar específicamente sería solamente las decisiones políticas. ¿Por qué las decisiones administrativas propiamente de cómo funciona el organismo judicial? ¿Será poco el cambio que se va a observar? Lo que sí se va a observar es un cambio que es la discusión entoral posiblemente en las decisiones políticas. Recordemos que también, y eso es muy importante que la población y todo lo tengamos claro, todas las sentencias en realidad son decisiones políticas. Todas las decisiones de los, de los juzgados son decisiones que responden a intereses políticos y a propuestas políticas. porque acá el manejo del poder es eminentemente político y eso es lo que puede cambiar. Puede que haya un cambio hacia alguna tendencia, hay casos de trascendencia ahorita, que posiblemente esa sea la razón por la cual la discusión en retener o no retener la presidencia se haya enfrascado. Hemos reloctomado la conversación con el licenciado Gómez, la conexión telefónica con el licenciado Gómez. Quisiera que redondeara su idea, por favor. Sí, Beatriz, muchas gracias. Ya para concluir la idea que traía es de que en estos casos, una vez ya estructurados, organizados a través de su presidente, empezaremos a ver el trabajo que ellos van a desarrollar en el sentido de las resoluciones que emitan como órgano colegiado. ¿A qué quiero llegar con todo esto? En que en una resolución de un órgano colegiado empiezan a darse resoluciones en función de unanimidad cuando todos están de acuerdo en resolver de determinada manera. Pero existe en todo caso la salvedad de que si alguno de los magistrados no está de acuerdo con resolver de tal manera, tiene la facultad de poder razonar su voto, establecer los argumentos fácticos y jurídicos que de alguna manera respalden precisamente su opinión jurídica y decir no voto a favor. Entonces, acá va a ser, se va a poder poner en claro realmente hacia dónde se va a inclinar la balanza, es decir, si continuamos con esa tendencia de favorecer al pacto de corruptos y por el contrario vemos una balanza en donde existe ya una recuperación de criterios ya más objetivos, más imparciales y que no sean sesgados hacia una parte en particular o hacia determinados intereses, sino que más bien en función de la justicia y todo eso será un proceso que nos toca seguir en observación para realmente estar atentos a la recuperación de la institucionalidad el organismo judicial. Tenemos que ir a la pausa, licenciado.